Para simplificar, primero vemos si es que ambos números se les puede dividir de forma exacta entre 2, para el cual la regla es que terminen en cifra par. Como si terminan en cifra par, sí se puede. Arriba, 32 entre 2, 16. Abajo, 54 entre 2, 27. El de abajo ya no termina en par, o sea, ya no se va a poder con este 2. Es más, este 27 entre el único número de abajo que puede ser dividido es entre este mismo 3, solo entre él. Y como el de arriba no se puede dividir entre ese número porque no sale exacto, ahí acaba. Respuesta, 16, 27.